Entonces vamos a comenzar con la segunda parte de los training que estamos dando acerca de los principios SOLID. Como saben, mi nombre es Joelvis Mullen, ahí está mi Skype, Y Mullen WL. Y bueno, todos son bienvenidos y un placer poder tenerlo aquí nuevamente y poder compartir un poco las cosas que hemos podido aprender. Antes que nada, bueno, quisiera que a ver si se acuerdan por lo menos de algo de lo que dije, de qué fueron los principios que hablamos la semana pasada. ¿Alguien puede decir? Que sí, para responsabilidad única. Y además, ¿cuál? Inversión de dependencia. Inversión de dependencia. Lo viste viendo, así que voy a decir inyección. Inversión de dependencia y responsabilidad única. Para eso, recapitulando un poco, lo que hicimos fue que teníamos una clase Book Processor, esa clase tenía un método que era Process Books, que era un método que tenía un millón de responsabilidades y nosotros dividimos ese método en diferentes métodos, de manera que cada uno de los métodos en nuestra clase tuviera una sola responsabilidad, ¿verdad? Eso lo que hicimos fue un refactorizado para aclarar la situación del método gigante que teníamos y aplicar de cierta forma el single responsibility. Luego lo que hicimos fue, con la ayuda del dependencia Inversión, hicimos refactorización para extraer. Agarramos cada uno de esos métodos pequeños y creamos abstracciones, creamos interfaces y implementaciones de cada uno de ellos. De esa manera, teníamos una forma de abstraer nuestro código a esa interfase. ¿No es así? Además, vimos lo que era el patrón de escalera, el Stayway Pattern, que lo que decía era que nosotros debemos tener las interfaces y las implementaciones en assemblies distintos o en proyectos diferentes, para que no traieran todo el séquito de dependencias que traen las implementaciones vinieran incorporadas a nuestros proyectos, sino que simplemente las interfaces sin ninguna dependencia, fuera la dependencia única que tuvieran nuestros proyectos. Y por último vimos, entre otras cosas, usamos el IOC Container o Dependency Injection Container, se puede llamar de cualquier manera, para lo del tema de armar lo que son los bindings entre las interfaces y las implementaciones. En algún punto uno tiene que hacer el binding, ¿no? De decirle cómo queremos que se arme todo y para eso usamos, en este caso usamos Unity, pero podríamos haber usado a cualquier otro, o incluso vimos que también se podía haber hecho manualmente. Bueno, los objetivos que nos traemos para hoy entonces, en esta nueva sesión, va a ser queremos crear un código que sea robusto, es decir, que no se rompa con facilidad, que no sea algo frágil, y además que sea extensible. Porque nosotros en la clase pasada, o en la sesión pasada, lo que hicimos fue dividir en un método, en 20 métodos, en 20, una clase la dividimos en 20 clases distintas, ¿no? Y ahora vamos a ver realmente cuál es el potencial que nos brinda eso que hicimos, y lo que realmente hicimos fue complicarle la vida al que va a escribir código leyendo tantos archivos. Vamos a ver cómo podemos nosotros ahora, usando eso, extender nuestra aplicación, es decir, agregarle nuevas funcionalidades. Para eso vamos a ver dos principios, que van a ser el principio de haberte cerrado, o el Open-Close Principle, y el principio de segregación de interfaces, que es el Interface Segregation Principle. Y vamos a partir por el primero, que es el Open-Close. Vamos a ver qué es lo que nos dice el principio Open-Close, que es básicamente este principio lo que, la definición más clásica que trae, es que las entidades de software deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación, ¿no es así? Es decir, que cuando nosotros hagamos un software, o nosotros hagamos un método, una clase, lo que sea que nosotros hagamos, una vez que nosotros lo terminamos, le hicimos los unit testing, lo publicamos ya para que otros tengan acceso a él, eso debe estar cerrado para modificación, nunca más debe modificarse. Y ahora vamos a ver aquí como que las razones de esto, ¿no? Porque tiene su lógica. Y veremos como el clásico FU, que ustedes saben que en internet está mucho lo que es el FU y el BAR, que son como nombres genéricos, que es como decir Fulano y Vengano en español, ¿no? Es nombre cualquiera. Bueno, partimos con nuestro clásico FU, que esa es una clase que nosotros creamos, o una interfaz, ¿no sé? Que la creamos, le hicimos los unit tests y todo funciona bien y la publicamos para que otros desarrolladores, que serían los clientes, puedan utilizarla, ¿no? Entonces, rápidamente, otros clientes, cuando decimos clientes, lo que nos estamos refiriendo es a otros desarrolladores, a otro equipo de desarrollo o a nosotros mismos, que somos como clientes, porque usamos nuestra clase como nuestro servicio, ¿no? De alguna forma. Cuando vienen otros desarrolladores aquí, empiezan a utilizar nuestra clase. Y dicen, ah, está todo bien y la utilizamos y está muy buena la clase. Y rápidamente van a venir otros equipos y van a utilizar las clases que usaron en nuestra clase, ¿no? Y se va a armar ahí un trabajo de cierto punto de dependencia de nuestra implementación. Pero resulta que nosotros somos humanos y a veces se pone perfecto. Entonces, queremos, con la mejor de las intenciones, queremos agregarle una nueva funcionalidad a nuestro código o queremos modificar lo que ya está escrito. Y sin darnos cuenta, pues, viene este amiguito que es el bug que tanto conocemos y metemos la pata ahí y pensamos que todo está bien, pero agregamos un bug. Y resulta que si no lo detectamos a tiempo con un unitest o algo de eso, cuando viene a ver, ese bug provoca que otras de las dependencias, tal vez no todas, ¿no? Porque sea un bug que sea medio escurridizo, pero algunas de las dependencias que tenemos nosotros se van a romper, ¿no? Y qué es lo que pasa si ese bug llega entonces a producción y nadie se da cuenta y se da cuenta entonces al cliente. Pues entonces es nuestro cliente y entonces se va a complicar un poco la cosa, ¿no? Por lo tanto, el principio de OpenClose, lo que habla por la parte de que esté cerrado el código es, el principio básico es que lo que funciona no se toca. Si no existe un código, el código funciona, no existe el unitest, todo el mundo está usándolo y todo el mundo está feliz con él, ya, no lo toques. Eso ya entiérralo ahí, que eso está bien. Ahora, esta es la parte, esta es la parte que hablamos de que el código sea robusto, ¿no? Si nosotros tenemos un código bien implementado y no lo cambiamos, pues nuestros clientes van a tener confianza en él porque nosotros nunca vamos a cambiarlo, así no van a tener nunca la expectativa de que se pueda romper algo. Vamos a ver las excepciones que tiene esta regla porque todas las reglas a veces tienen su excepción y el principio de haberte cerrado, la parte de, por lo menos de cerrado, tiene excepciones, que es cuando arreglamos bugs, ¿verdad? Nosotros tenemos una clase y la clase tiene bugs, olvídate de que esté cerrada, ahí tienes que modificarlo obligatoriamente sí o sí y tienes que arreglar el bug que existe. Pero bueno, hasta aquí vimos la parte entonces de cerrado, que es la parte que todo el mundo se queda y dice, no, los principios solid, está la parte de que está cerrado y que nuestro código no se debe modificar. Y esa no es la inspiración o la idea de los principios solid en sí. La idea más bien es que nosotros podamos agregar funcionalidades, pero buscando otro mecanismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo agregar funcionalidades o cómo modificar el código que hicimos? Porque a veces hacemos un código pero tenemos una nueva idea y queremos, por ejemplo, optimizar ese código para que funcione con otro algoritmo más rápido o queremos agregarle una nueva implementación o una nueva característica que nos pide el cliente, ¿no? Por lo tanto nosotros tenemos que tener un código que se pueda de alguna forma extender o modificar. Para eso vienen dos puntos de extensión. Como ven en la imagen tenemos el extractor y tiene un punto de extensión que sería este gancho y tenemos una carreta. Es decir que nosotros tenemos que permitirle a los clientes de nuestra clase, tenemos que permitirle a los desarrolladores que puedan de alguna forma extender lo que nosotros hicimos. No simplemente usarlo sino que se les da la oportunidad de que puedan modificarlo o extenderlo. Para eso vamos a ver que existen varias formas de hacerlo. En primer lugar, cuando esto se inventó el OpenClose, yo creo que el primero que comentó de esto fue el Mayer, uno de los autores que más se ve en estos temas de lo que es los principios sólidos. Y el Mayer la idea que tenía era con herencia de implementación. Es decir, mediante herencia vamos a lograr que los demás desarrolladores puedan extender nuestras implementaciones. Y esto, por ejemplo, en Java, que es un lenguaje un poco más específico que si chara en alguno en este sentido, se usa el operador extens. ¿Por qué? El operador extens se usa como clases de herencia entre clases. Entre una clase base y una clase hija o una clase que herede de ello, ¿verdad? Entonces, una de las formas entonces sería, nosotros agarramos nuestra clase principal, nuestro método, le ponemos un pequeño cambio que le hacemos, le ponemos virtual y ya con un pequeño cambio, con una línea que le añadamos, ya estamos haciendo que nuestra clase sea que tenga un punto de extensión. Y bueno, sin hablar tanto ya porque he hablado demasiado, vamos entonces a la parte más práctica, que este workshop es más bien algo práctico, no es tanto de teoría. Y vamos a ir al código, ¿verdad? Y como saben, entonces la otra clase nos quedamos aquí en la parte de, en la otra sesión nos quedamos aquí en la parte de, nos quedamos aquí en la parte de, añadimos unit testing. Es decir, hasta aquí estamos, ¿no? Que teníamos nuestro programa. Aquí compusimos todas nuestras dependencias usando un IOC container que era Unity. Nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Ahora, lo interesante aquí que tenemos, que vamos a enfocarnos, aquí refactoricé esto un poco y le añadí un poco de carpeta para no tener tanto reguero. Aquí tenemos el reguero y aquí tenemos el adapter que le hicimos a la consola para hacer login. Bueno, aquí la parte interesante es que el boot processor, entonces, si yo le quiero añadir un punto de extensión con la idea que tenía Mayer, lo que hacemos es ponerle virtual. ¿Es así? De esta forma, si nosotros queremos hacer ahora una nueva implementación, pues simplemente llegamos aquí, le decimos new item, una clase, boot processor 2, public class boot processor 2, heredamos de boot processor, ¿verdad? Y bueno, aquí me va a pedir que genere un constructor. Vamos a ver lo que nos provee este tipo de implementaciones. Con herencia clásica, lo que hacemos aquí, ¿qué cosa sería entonces? Public, o arrive, ¿verdad? Process books. Hasta este punto, entonces, nosotros podríamos agarrar ahora y hacer, por ejemplo, hasta aquí hacemos lo mismo. Si, hasta aquí hacemos lo mismo. Pero aquí, por ejemplo, podemos añadir una funcionalidad que sea hacer login. Es decir, de esta forma, nosotros le añadimos un punto de extensión a nuestro código, esto es bastante clásico, esto nosotros lo hacemos prácticamente casi todos los días, a veces, en el código. Hacemos una clase base, le ponemos virtual y extendemos de ella, ¿no? Y de esta forma le agregamos características. Los problemas que podemos ver aquí, en cierto sentido, es que, en primer lugar, aquí tenemos una especie de caja negra, que este método de la clase base podemos usarlo, pero no podemos modificarlo, ¿verdad? En segundo lugar, por ejemplo, aquí queda un poco feo esto de tener un constructor. La clase base, en este caso, tiene un solo constructor, que es este. Por lo tanto, si yo en la clase hija no quisiera depender de este constructor, ¿qué podría hacer? Tendría que hacer un constructor por defecto aquí en la clase base. Porque obligatoriamente, por las características que tiene la herencia, si tengo un solo constructor, pues aquí en la clase hija que yo heredé de él, obligatoriamente tengo que implementarlo. Es decir, aquí le llamo base, punto. Le hago la llamada al constructor de la clase base. Entonces, aquí, por ejemplo, si queremos utilizar los métodos estos que son privados, pues no tenemos acceso desde la clase hija. Para poder utilizarlo, tenemos dos opciones. Ponemos estos métodos protectes. Si tenemos los métodos protectes, pues en la clase hija entonces lo podemos usar libremente. O podemos aquí reimplementar y volver a copiar este código y crear como que los métodos en esta clase hija específicamente, las mismas dependencias, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros vimos que en la clase pasada teníamos el login y ya tenemos que no debemos usar console.writeline porque tenemos ya un iLogger, ¿no? Era una interfaz que ya nos permitía desacoplar esta parte. Bueno, una opción, por ejemplo, sería yo llegar aquí, meterle... iLogger... iLogger, ¿no? Y entonces, haría mi dependencia con el logger. ILogger, ¿no? ¡Logger! ILogger, ¿no? ILogger, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir, no sé si algunos se acuerdan que la vez pasada hablamos de lo que era el método Injection, que era otra posibilidad que nos tenía Unity, que a pesar que nosotros podíamos utilizar, y el ejemplo que le di era prácticamente este mismo, que le dije que si hay veces nosotros tenemos un entramado aquí de dependencia y queremos añadir una nueva dependencia, pues entonces en vez de contaminar más este constructor, pues agregamos otro método aquí, que se llame public void init, y aquí por ejemplo le metemos la dependencia, ¿verdad? Si, le espero que estemos aquí, si estoy demasiado rápido, como me dicen, aquí la idea es que la dependencia, en vez de tenerla en la parte del constructor, pues entonces se la podríamos meter a un método específico, y usando un método Injection le decimos Injection Injection method. Ok. Y de esta forma entonces, tenemos resuelto nuestro... y aquí tenemos que quitarle... si de esta forma ya tenemos resuelto nuestra dependencia que necesitamos, ¿no? Pero como estamos viendo, esto no es lo más bonito que se puede implementar, por todos los problemas que le estamos viendo, ¿no? Que tenemos que... aquí estamos como teniendo una dependencia muy fuerte de la clase base. Cuando nosotros tenemos clases hija, y clases bases, pues si nosotros hacemos un cambio en la clase base, prácticamente te rompería todas las clases hija que tú tengas. Y bueno, vamos a ver, entonces vamos a lograr hasta aquí este ejemplo de lo que sería, por métodos virtuales, hacer la... del punto de extensión. Bueno, debería que no lo hayan hecho, ¿no? Vamos a ir viendo. Aquí, aquí, aquí tuvimos clases bases, pero nosotros lo que queremos que cargamos es que nosotros en el día a día, cuántas veces usamos esto de esta forma. Yo creo que bastantes veces, ¿no? Por lo menos yo lo veo bastante en el código, que hacemos una clase base, y le metemos una clase hija para añadirle funcionalidades, ¿verdad? Vamos a ver otra forma de poder hacer lo mismo. Y existe otro... otro... otro patrón, de alguna forma, que se ve muchísimo. Que es que nosotros podemos agarrar la clase base, y le decimos abstract, ¿no? Así. Nuestra clase base, hacemos una clase base que sea abstracta, y en nuestro método, esto se llama el... el patrón plantilla. Es decir, esto se lo quiero enseñar, pero no voy a tenerme tanto en él, ¿eh? Aquí en el patrón plantilla que nosotros tenemos, bueno, aquí lo que hacemos es que tenemos el método de nosotros, y le añadimos... tenemos una estructura básica de nuestro método, y no sé si a alguno también se le suena familiar este tipo de implementaciones, ¿eh? Tenemos un método, tenemos un esqueleto de ese método, y le ponemos dentro del método los puntos que nosotros queremos que sean extendidos, o que sean implementados por... por implementaciones específicas o clases hijas, ¿no? Esto yo lo he visto bastante, cabrón, que nosotros... a veces se ve que se hace, de que... de que hacemos esto, y... después, cuando tengamos la clase hija, podemos llegar y decirle, bueno, la clase hija va a implementar los puntos o las características que yo quiero extender de... de mi método base, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, que cuando llega otra persona que quiera hacer otra implementación diferente... Es decir, lo mismo ha pasado, ¿no? Que a veces tenemos una implementación de... de un chart, y no sé si se acuerdan en el equipo, ¿no? Tenemos un chart, y tenemos la implementación para... para las propiedades de tipo oficina. Pero mañana llegamos, y queremos añadirle la implementación para... para industria, por ejemplo, y resulta que el esqueleto este no es... no coincide 100% con... con la implementación que queremos hacer nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de implementaciones está buena hasta cierto punto, porque nos da una flexibilidad enorme, pero al mismo tiempo nos limita en el sentido de que... tenemos que respetar esta estructura, sino lo que armamos aquí es una cantidad de IF y de... y de cosas enormes que... que se queda un poco feo el código, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a volver entonces a donde estábamos antes... el método virtual. Es decir, aquí vimos las dos... las dos... las dos formas que proponía Mayer al inicio... de lograr hacer la... el Open Close. Por lo menos la parte de abierto para extensión, ¿verdad? Ahora, vamos a ver una pregunta que le hicieron a James Gosling. James Gosling es el creador o el inventor del lenguaje de programación Java. A este señor le hicieron una pregunta en... un... en un... pregunta y respuesta que tuve una vez. No sé si alguno ha escuchado esto y... Sí. Y le preguntó... La realidad está mal la interpretación porque lo que dijo el agrencio. Entonces, vamos a llegar ahí. A este... A este... Este es el alumno aventajado. A este señor le preguntaron... Si pudieras hacer... Java nuevamente... ¿Qué cambiaría? No, no, no. Se veía... Y entonces, ¿qué fue lo que respondió el inventor de Java? Dijo... Yo quitaría las clases. ¡Bamba! ¿Cómo se puso a reírse ahí? ¿Cómo van a quitar las clases? Si las clases es el núcleo de lo que es la programación orientada a objetos. No tiene sentido que quiten las clases, ¿no? Pero bueno, ya después que se calmó la tempestad y que la gente se dejaron de reír... Bueno, él entonces explicó el punto que tenía. Que no eran las clases. Sino que cuando dijo clases... Lo que se refería a él... Como decía ahora el maestro Roberto... A... Herencia de implementaciones. Es decir, que lo que nosotros vimos anteriormente... Que es... Usando métodos virtuales y métodos abstractos... Y todos los entramos a eso que se usan pila, ¿no? Según el creador del inventor de Java... Eso... No debería usarse. Eso... Realmente no... Él lo quitaría de su lenguaje de programación que él mismo inventó. Por lo tanto, vamos a ver entonces... Qué más nos queda, ¿no? Porque si no tenemos herencia... ¿Qué otra oportunidad tenemos? Y para eso vamos a ver lo que sería en Java el Implements. Que sería herencia de interfaz. Y al final... No sé si han escuchado la frase que dice... Que todos los caminos conducen a Roma. Aquí todos los caminos conducen a... Las interfaces. Como vimos en la sesión anterior... Nosotros refactorizamos todo y lo llevamos todo a interfaces, ¿no? Bueno... Ahora en esta sesión estamos viendo que estamos refactorizando de nuevo... Por otra vía... Por el Open Close... Pero el resultado que estamos teniendo es el mismo. Al final... Si nosotros tenemos una interfaz... Bus Processor... Aquí... Una interfaz... Bus Processor... Aquí las interfaces... Bueno... Le metemos una interfaz aquí que sea... No, esta bueno... Siempre es bueno que opinen. Entonces... Aquí tenemos la interfaz de Processor... ¿No? Que le vamos a poner aquí... Sencillamente le vamos a poner el método... Processor... es decir, de esta forma lo que nosotros hicimos es que nosotros simplemente con hacer un cambio pequeño en el código, que es lo que vamos a estar viendo que nosotros con hacer pequeñas modificaciones en el código, hacemos una diferencia enorme en el resultado final aquí por ejemplo le añadimos una interfaz y busprocesor después hacemos otro busprocesor por ejemplo que va a heredar en vez de la clase base, entonces en este caso va a heredar de esa interfaz el busprocesor y aquí podemos quitarnos de arriba todo esto ok quitamos el override este y en la clase base entonces en la clase que teníamos anteriormente ya no es una clase base podemos quitar el virtual no nos interesa que nadie haga herencia de ella porque vamos a proveer una forma mejor de hacerlo y aquí por ejemplo ya podemos agregar características o hacer nuevas implementaciones en ese caso por ejemplo podemos tener una implementación que sea busprocesos audit como vimos aquí en el ejemplo por ejemplo podemos tener un busprocesor que sea una implementación diferente totalmente que sea para hacer auditoría y en esa implementación lo que va a tener es audit book data y listar errores así que no tiene nada que ver con esto llegamos aquí implementamos el método audit y todo lo demás así que la idea es esta nosotros ahora tenemos una nueva implementación de esa interfaz y en el lado de acá cuando construimos nuestro código que es lo que podemos hacer entonces pues y busprocesor es decir voy a linkear ahora la interfaz la puedo linkear busprocesor audit y aquí a la hora de resolver le digo resuélvame el audit resuélvame esta es decir que yo hice un pequeño cambio aquí y ya nos dio la posibilidad de que ahora podemos utilizar la implementación que nos plazca y al mismo tiempo no tenemos que tocar la implementación base ¿no? hasta aquí todo bien una pregunta si en el base puede tener funcionalidad en común porque antes vos tenías ahí un base punto de los recursos ahora a ese punto donde vamos a llegar ahora entonces eso es lo por eso es bueno que pregunten hasta aquí nosotros logramos hacer la adaptabilidad ¿no? es decir hasta este vamos a eliminar todo esto y vamos a llevarlo al punto donde estábamos ahí así que lo que pasa en la programación es eso uno lógicamente ya va llegando a las conclusiones de que es lo que va es decir aquí lo que lo que logramos fue adaptabilidad nosotros podemos ahora hacer nuevas implementaciones limpiarlas con la interfaz y no tenemos que tocar nuestra implementación para nada porque anteriormente por ejemplo con lo que hacemos comúnmente es que nuestras implementaciones las modificamos y es lo que hablamos por eso es el principio cerrado no debemos nunca tocarla para eso alguna nueva y linkea esa con la clase base otra parte de aquí otro detallito que no me gustaría obviar es por ejemplo si nosotros queremos decirle a nuestros clientes de alguna forma comunicarles de que la implementación que queremos que use ahora es la que nosotros hicimos nueva y que la anterior si porque ya la probamos ya todo estaba bien queremos que el cliente use la implementación nueva y que la vieja entonces como que ya va a ir eliminándola poco a poco y cuando llegue el punto pues podemos eliminarla totalmente para eso por ejemplo podemos llegar aquí en esta implementación que es la antigua podemos llegar y decirle obsolete y le decimos aquí arriba de esta forma cuando cuando al lado del cliente el cliente vaya a construir esta implementación le va a hacer un warning y el warning va a decirle este método obsoleto por favor usa este otro de esta forma nosotros le comunicamos al cliente que queremos que empiece a usar la implementación nueva y si nosotros queremos ser más radicales y ya decimos que queremos que el cliente sí o sí use la nueva pues llegamos aquí le decimos true le decimos true cuando podemos cuando le ponemos aquí true lo que estamos haciendo es que en vez de un warning ahora le va a salir un error así que este código ya no compila si no lo usas la implementación nueva así que es decir esa es la forma de nosotros de ir evolucionando nuestro código y al mismo tiempo ir comunicando de que ese es el código que queremos que se vaya utilizando sin tener que desechar el otro o modificar el otro ahora la parte que nos ha hablado Ariel que es la parte más interesante porque hasta aquí lo que les he vendido es la parte de que sea robusto pero la parte más interesante de todas no es que sea robusto la parte más interesante de todas es que sea extendible que nosotros podamos tener nuevas características a nuestro código utilizando lo que ya tenemos vamos a ver aquí en la práctica como veíamos tenemos dos formas de hacer hasta ahora los puntos de extensión mediante herencia de implementación y herencia de interfaz ahora tenemos el full proceso ahora resulta que nosotros tenemos un cliente tan satisfecho y tan contento con nuestra implementación que llega y te dice bueno ahora queremos que le agregues login que fue lo que hicimos anteriormente mediante herencia como lo podemos hacer bueno lo que hicimos fue que creamos una clase que va a ser el login full proceso por ejemplo y esa clase va a llamar a la clase base de la anterior pero ahora llega el otro más inteligente todavía y dice no espérate que es login de que a esto vamos a añadirle authentication papá bueno fácil agregamos una nueva implementación de la clase base y le añadimos autenticación pero ahora llega otro más inteligente todavía y dice ahora queremos las dos cosas al mismo tiempo queremos que haga login y que haga authentication entonces que podemos hacer con herencia de la implementación si queremos hacer las dos cosas y bueno podríamos hacer dos cosas podríamos crear una nueva implementación que sea authentication login pero bueno ahí estaríamos rompiendo el single responsable de alguna forma y no estamos reutilizando lo que ya hicimos entonces para reutilizar un poco pues heredamos de authentication y le decimos bueno ahora vamos a hacer un login que vamos a heredar de authentication por lo que estamos reusando su código y al mismo tiempo este hereda la base base pero aquí como ves tenemos código repetido tenemos un login aquí y un login acá y así sucesivamente cuando nosotros empezamos a añadirle características o behavior o comportamiento al código lo que se nos arma es un árbol de extensiones inmantenible insoportable que no hay forma de que se entienda eso y eso puede pasar eso es bastante práctico eso es uno de los patrones de diseño habla de cómo mejorar esto y es lo que vamos a estar hablando a continuación aquí cada una de estas cosas hay que notar que son características el authentication el login el timing son características que le vamos a agregar a nuestra implementación base entonces que tal si nosotros pudiéramos tener una implementación base y pudiéramos tener una tubería como una especie de tubería un pipeline que entre el que entre el entre la entre la clase base y la y la clase final que le vamos a dar al cliente pues le podamos añadir características o aspectos a nuestra clase cuando hablamos de esto ya estamos entrando a lo que sería el aspect oriental programming no sé si han escuchado de eso que es la programación orientada aspectos que es como un enjeime una mejora que se le hacen en algunas ocasiones que se le pueden aplicar a lo que es la programación orientada objeto es con programación orientada aspectos y vamos a verlo en la práctica ya para no dar tantas teorías cómo podemos hacer esto y como vimos lo vamos a hacer mediante herencia de interfaz lo primero que se dio cuenta ariel era lo primero que se dio cuenta ariel era que aquí tenemos una posibilidad con un método virtual tenemos la posibilidad de llamar a la clase base y extenderla eso está muy bonito y todo pero que tal ahora si nosotros vamos a tener otra vamos a ver aquí la clase base vamos a usar la que tenemos esta es decir ahora vamos a ver de que forma nosotros podemos lograr lo mismo con herencia de interfaz porque lo que pasa aquí con la herencia de interfaz es que aquí adentro vamos a cambiar este nombre y vamos a ponerle full processor login vamos a hacer un login vamos a ver lógicamente aquí adentro yo como estoy heredando o implementando una interfaz no tengo el método base no tengo opción de poder llamar a la clase base es decir de que forma entonces podríamos lograr esto si no tenemos el acceso al método base de que forma podemos extender el método aquel sin tener que heredar de esa clase para eso es lo que alguien inventó un patrón que es el decorator que vamos a ver como se implementa aquí en la práctica nosotros lo que podemos hacer aquí es ya conocemos la inyección de dependencia por lo tanto aquí le decimos public creamos un constructor que le vamos a pasar el login no le vamos a pasar un ebook processor vamos a hacerlo rápido aquí tenemos el ebook processor este recibe entonces de esta manera que es lo que estamos haciendo aquí estamos mediante inyección de dependencia pidiéndole al que vaya a usar esta implementación específica que mediante esto se llama favorecer composición sobre herencia porque aquí esta relación que tenemos ahora con este ebook processor es aquí implementamos interfaz pero tenemos una relación también de lo que sería composición vamos a verlo ahora y eso es la parte interesante del asunto aquí entonces podemos decirle this.processhood aquí le decimos processhood y aquí vamos a hacer el login entonces vamos a seguir construyendo esto un poquito más aquí el login que damos que ya tenemos una dependencia que es para hacer el login no necesitamos hacer la consola directamente vamos a buscar nuestro iLobin lo que se llama es gracias son todo un compilador 12 entonces aquí tenemos el si cabe señalar que esto normalmente uno lo pone private read only para que solamente se pueda asignar en el constructor pero bueno aquí por temas prácticos a veces lo estoy obviando aquí le decimos entonces this.login recibe login y aquí abajo le decimos this.login .loginfo y le decimos y le decimos aquí abajo por procesor en ahora vamos a ver vamos a ver si esto funciona vamos a ver cómo lo hacemos ahora funcionar cuando lo construimos porque aquí está quitando todo muy bonito pero en la práctica es otra historia aquí llegamos tenemos dos opciones como veíamos tenemos la opción de construir la mano o construirlo con IOC container primero les voy a enseñar cómo construir la mano para que se vea un poco más visible la idea aquí nosotros tenemos un boot processor que le añadimos las dependencias que queríamos ver ahora además de eso nosotros queremos que este objeto que tenemos aquí pasárselo a este a este constructor por lo tanto aquí hacemos esto muy sencillo le decimos bar bugs procesor login recibe new bugs procesor ¿cómo se llama? procesor login y ahora aquí ¿qué me pide? ahora aquí me está pidiendo que le pase un boot proceso ¿qué hacemos entonces? le metemos este que ya creamos ¿no? se lo metemos aquí y entonces quiere un logger cuando ya lo tenemos acá arriba logger esto que estamos haciendo aquí es el pipeline ¿no? esta es la tubería donde nosotros estamos pasando nosotros tenemos el objeto inicial que es un objeto concreto y lo vamos a pasar por una tubería de decorators es como se llama esto ¿qué es lo que hace? nosotros aquí tenemos un decorator que siempre el decorator la estructura que tiene es esta el decorator es súper sencillo hay veces que en internet uno lo busca y tiene una explicación súper enredada es lo más sencillo del mundo tenemos herencia por implementación es decir siempre hay que tener una hoja en todo el árbol siempre hay que tener un objeto concreto en nuestro caso el boot processor ¿no? pero además podemos tener decorators tanto decorators como querramos y al decorator se le va a pasar por el constructor es decir mediante composición se le pasa entonces otra otra interfaz y la y la magia y lo interesante que tiene esto no es solamente que nosotros podamos pasarle aquí si vamos al F5 a ver si no estoy mintiendo de que esto funciona ¿no? 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 ¿una pregunta? ¿sí? ¿el proceso tu y yo no tendría que ser el proceso en el final? ¿sabes? ¿el que se llama? sí sí tienes razón pero aquí estoy llamando en IOC también hay que cambiar esto y meterle aquí abajo entonces pues como decía Antonio vamos a usar el decorado ¿no? aquí está decorado metemos F5 y vamos a ver si funciona y efectivamente tenemos el login si le añadimos la capacidad de hacer login a nuestro código y la funcionalidad base se mantiene igual de manera estamos haciendo una extensión mediante interfaces y usando el patrón decorator este patrón debería ser mucho más de lo que se usa realmente porque como ven la flexibilidad que nos da es enorme nosotros tenemos un código que funciona no tenemos que tocarlo para nada para añadirle características vamos a ver aquí otro ejemplo por ejemplo si queremos hacer un timing ¿cómo podríamos hacerlo entonces? hacemos así vamos a hacer una clase que se va a llamar timing ¿no? agregamos y vamos a practicar aquí lo aprendido ¿cómo funciona esto? ¿qué es lo que hay que hacer aquí primero? la interfaz y buc proceso aquí rápidamente me va a pedir que implementes el método ¿no? lo segundo que hay que hacer ¿qué cosa es? constructor que reciba la misma interfaz ¿no? ¿verdad? y así de esta forma sencilla si lo que vean es bastante sencilla la idea en sí la idea que acabo entonces le digo this punto decorator punto processbook queremos hacer un timing ¿no? así que vamos a hacer el timing vamos a hacerlo y que funcione ¿no? el timing podemos usar el stopwatch a este stopwatch lo vamos a iniciar cuando inicia nuestro método punto start y aquí abajo lo vamos a hacer stopwatch punto end stop y aquí abajo lo vamos a decir si aquí vamos a usar el logger pero para hacerlo rápido ahora para ver cómo funciona solamente vamos a ponerlo aquí directamente después mágicamente vamos a ver ya el resultado final pero aquí lo que tenemos es que queremos el resultado del stopwatch para eso le decimos bar el lápiz creo que es con doble L ¿no? ¿no? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? el lápiz milisegón si tenemos la cantidad de milisegundos bueno queremos llevarlo segundo porque esto es un desastre tenerlo en milisegundos vamos a ver vamos a ver si lo hacemos una forma un poco más un poco más from milisegundos vamos a usar aquí lo que es string interpolation que es lo nuevo que se inventó aquí en C-Sharve 6 que podemos interpolar aquí directamente las variables ¿no? seconds to complete ¿no? 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 ¿sí? 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 la implementación básica donde corrector es esta implementamos la interfaz y le metemos la interfaz por el constructor por inyección de dependencia ¿no? y después bueno le inyectamos todas las dependencias que necesitemos pero esto es lo básico vamos a ver si funciona esto ahora que es la parte de aquí del asunto ¿no? el kit del asunto a ver si funciona ¿no? vamos a ver qué tiempo se está demorando nuestro bus processor en completarse bar books processor timing recibe new books processor timing ¿no? ¿qué es lo que me pide este? que le pase un objeto o una interfaz o una implementación de esta interfaz ¿no? ¿cuál le voy a pasar? el decorator el login porque queremos añadirle más características es decir que la flexibilidad que nos da esto que no nos da la herencia no nos da nada de las otras cosas que habíamos visto la otra forma de extender es que nosotros podemos meter en el pipeline este y podemos al mismo tiempo a este constructor como es una interfaz le podemos pasar un decorator o le podemos pasar una implementación concreta es decir que podemos pasarle cualquier cosa que es lo que le interese que sea que cumpla con esta interfaz nada más que eso ¿no? y vamos encadenando de esta forma característica ¿no? lo metemos aquí y ahora vamos a usar este y vamos a ver si funciona 5 y vamos a ver si hace las dos cosas ¿no? vamos a ver aquí y el método tomó tanto tiempo para completarse ¿es así? vamos a mejorar un poquito esto aquí seconds punto total seconds si tomó menos de un segundo para completarse vemos que es una forma bastante práctica ¿eh? ya le añadimos características al código no tuvimos para nada que tocar nuestra implementación nuestra implementación se queda intacta se queda cerrada para modificación pero lo interesante de este principio no es que se quede cerrada para modificación lo más interesante es la forma que nosotros podemos extender todo nuestro código otro punto a notar aquí por ejemplo es que si nosotros no hacemos el single responsibility esto se hace casi imposible porque si nuestras implementaciones son con 700 dependencias pues los decorators entonces sería muy difícil de implementarlo así que este patrón está muy este principio perdón está muy ligado a lo que es el single responsibility a nosotros aplicar el single responsibility pues nos da la oportunidad ahora de hacerle decorator y hacerle punto de extensión de esta manera aquí bueno si alguno se quedó con la intriga de cómo lograr esto mediante el IOC container vamos a se lo voy a mostrar ya a eso no le tengan lástima ese código aquí le añadimos los decorators ahora la parte interesante aquí es que a lo mejor que aquí ya yo refactoricé este método para que vean lo emocionante que es este código aquí yo tengo el decorator del timing ahora para el decorator del timing yo aquí le pasé un iTimer pero por yo tener esta aquí como yo tengo una interfaz yo tampoco estoy obligado a pasarle un timer específico yo no tengo que crear una implementación específica y pasarse yo le puedo pasar otro decorator del timing inyectárselo también a este método si no sé si me explico la idea aquí yo le puedo pasar decorator de un proceso pero al mismo tiempo como aquí tengo una interfaz le puedo pasar decorator del timer y yo aquí por ejemplo creé un decorator para el timer que lo que hace es el login login del timer así que para yo pienso que pensé o concebí de que la característica del timer es una funcionalidad extra que le podía añadir al stop al timing mío a la implementación de mi timing le hago un login timing decorator que lo que hace es hacer el login solamente utilizamos el el logger es decir utilizamos el timer que me van a pasar aquí por el decorator y mediante el logger pues hacemos la la decoración aquí en esta parte bueno ya el adapter le creamos un timer aquí y este timer es el que le vamos a suministrar a nuestro book timing decorator si nosotros podemos ir armando el muñeco como nosotros querramos con la posibilidad que nos da el decorator mediante el iosc container pues es un poco diferente no es tan complicado porque cuando lo hacemos dos veces ya le agarramos la vuelta pero básicamente lo que hacemos es nosotros tenemos un register type que registramos el tipo concreto que es el book processor pero nosotros podemos usar algo que es lo que le había hablado que era las los registrar con nombre de las implementaciones yo le digo a este book processor la implementación que yo lo voy a vindear con este decorator se va a llamar book processor lover decorator y aquí yo explícitamente le digo que en el constructor quiero que me resuelvas el ebook processor si no quiero detenerme tanto en el unity porque esto se puede hacer con muchísimos iosc containers no es específico a unity pero la idea aquí es que yo le digo este constructor que es lo que necesita un book processor y un logger pues se lo voy a suministrar le pasamos aquí a este constructor de esta implementación le decimos a unity resuélvame el ebook processor sin nombre que me va a resolver este y le decimos resuélvame el logger que me va a resolver el logger que tenemos aquí arriba configurado de esta forma armamos ya nuestro este decorator y así sucesivamente este decorator ahora yo se lo voy a pasar al de acá abajo al de acá abajo yo le digo construyame el armel constructor de este timer el primer parámetro que le vas a pasar va a ser el decorator que tenemos aquí arriba configurado estamos hasta ahí y resuélvame el timer entonces acá abajo yo a la hora de ejecutar el método le digo resuélvame ebook processor con este nombre que es este último que ya yo creé aquí es decir con unity se ve un poco más complicado que con la inyección manual pero bueno pero si se ve mejor el camino aquí pero bueno aquí esto es una ayuda tremenda como sabemos a la hora de cuando tenemos un arco un esqueleto muy grande de dependencia el unity nos resuelve todo automáticamente y es una ayuda terrible una consulta sí ¿qué pasa si Rantime alguna vez recomiende usar una implementación y a veces otra o sea con el volume factor y arriba esto o sea solo esto tendría que ver aquí específicamente o sea un ejemplo para ponerte un ejemplo aquí lo próximo que vamos a ver va a ser por ejemplo para que veamos las posibilidades que tienen los decorators esto es un branching decorator es decir un decorator que como tú dices el lunes puede tener una implementación y el martes puede tener otra ¿no? como nosotros podemos elegir aquí nosotros tenemos por ejemplo un predicado una interfaz que hay predicate que lo que tiene es un test que me vuelve verdadero o falso entonces en vez de pasarle la implementación básica del decorator era pasándole por parámetros una interfaz ahora yo le voy a pasar dos interfaces yo le digo que me tienes que suministrar una implementación o un decorator cuando sea verdadero y uno cuando sea falso entonces acá abajo cuando yo llame al método lo que le digo es si el predicado es verdadero pues usa ese ese decorator que me pasaste como verdadero ¿no? y si el predicado es falso pues entonces usame este otro si son tres pues le tenemos que pasar los tres aquí arriba ahora para eso hay otro eso es para que vean que lo que nosotros vemos aquí es las preguntas que nos hacemos aquí es lo mismo que las explicaciones que vamos a tener hay otro patrón que es hijo del decorator que es para eso mismo que se llama el composite este patrón lo que dice es que en vez de pasarme para mí que está medio arreglado esta charla ¿no? aquí lo que dice este patrón este patrón es que nosotros aquí al al constructor en vez de pasarle una sola interfaz le vamos a pasar una lista una lista con esas interfaces y aquí adentro entonces cuando yo llame a este decorator lo que va a hacer cuando yo llame a su método va a ser llamar a cada uno de esos componentes que yo le pasé en la lista y llamar a su a su método de esa manera por ejemplo yo podría como sabemos le puedo pasar el componente específico que serían las hojas del árbol ¿no? o le puedo pasar otros decorators y de esa forma por ejemplo yo llamando a este decorator que es el decorator componente solamente estaría llamando internamente a todo el árbol completo de dependencia esto se usa bastante también en la programación cuando se para hacer árbol y cosas de esas este tipo de este principio este patrón ¿que es recurso? que es sí porque el decorator como vemos funciona es recursivo básicamente lo que hace internamente hasta aquí estamos entonces con el decorator ¿no? vamos a ver ejemplos de decorator como vimos ya vimos el ejemplo del lobby ¿no? pero por ejemplo si nosotros tenemos una implementación de una base de datos eso lo vamos a ver más adelante también en la base de datos hacemos estamos obteniendo la información de la base de datos pero que mañana llegue el cliente y te dice no ahora queremos hacerle caché queremos añadirle la posibilidad de que de que nosotros cacheamos el resultado de la base de datos y si ya está en la caché cuando la próxima vez que venga el usuario solicitar la información pues le retornamos a la caché normalmente ¿qué nosotros hacemos? nosotros nos metemos dentro del código a ver normalmente o puede que sí o puede que no pero muchas veces lo que hacemos nos metemos dentro del código y le implementamos el decorator o llamamos una dependencia perdón le implementamos el caching ahí adentro o llamamos una dependencia que haga el caching y dentro del código la llamamos y le decimos if el caching tiene esto pues vete por aquí si no vete por la base de datos nosotros podemos mejorar eso nosotros podemos hacer un decorator que sea caching y de esa forma le agregamos la funcionalidad de hacer caching sin tener que tocar nuestro repositorio sin tener que tocar nuestro código fuente que como vimos nunca se debe tocar por los principios de esto que vimos y bueno así también en el libro se lo voy a dar propaganda de nuevo a Artiscode aquí tenemos otros ejemplos de decorator tenemos aquí nos ponen ejemplos de lazy decorator para tu hacer una implementación lazy para branching decorator que fue el que vimos anteriormente predicate decorator puedes hacer decorator para properties y eventos porque como vemos las interfaces no tienen que tener métodos obligados solamente pueden tener properties pueden tener eventos pueden tener indexers pueden tener cualquier otra y a eso también le podemos hacer decorator no solamente a los métodos es decir es lo que ven la flexibilidad tan grande que nos brinda esto que nos da posibilidades de todo tipo una pregunta ¿hay alguna medición de cuál es el error que puede llegar a tener esto en un proyecto medianamente grande? porque vos estás agregando objetos más objetos más objetos más objetos o sea estás empezando a llenar la memoria con un montón de cosas que te va a generar lo que sea hablamos después te pago un dinerito nosotros vemos las ventajas las ventajas que nos da decorator es flexibilidad y extensibilidad sin límite eso nosotros podemos hacer maravillas podemos construir lo que nosotros querramos armando bloques de decorator pero la deficiencia que tiene como decía su nombre como decía Martín está en los los que llamados cross card concern esto sería como traducido al español al español sería como preocupaciones transversales y vamos a ver aquí en el código nosotros hicimos un un login timer decorator aquí el logger decorator pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacerle login a estas otras implementaciones acá al mapper al parser al validator si nosotros queremos hacerle login a todas las implementaciones que tenemos o a todas las interfaces que tenemos en el código ¿qué pasa si nosotros queremos hacer eso? ¿qué podemos hacer? porque el decorator como vimos está está aquí soldado de alguna forma a esta interfaz el patrón decorator lo base que tiene es implementación de interfaz nosotros aquí extendemos una interfaz por lo tanto por eso le puse aquí el nombre boot processor lober decorator si nosotros fuéramos hacer el login por decorator pues tendríamos que hacer para cada una de las interfaces tendríamos que hacer un decorator tendríamos que hacerle validation decorator mapping decorator el otro decorator y decorator y decorator y decorator y sabemos que el login es como decía es un aspecto es algo que transciende que es transversal hacia todas las interfaces por lo tanto en este punto que nosotros tenemos los llamados cross-cut concern serían las preocupaciones transversales o los tipos de decorator que queremos hacerle pero a todas las interfaces de nuestra aplicación se puede hacer los ejemplos de eso son por ejemplo cuando queremos hacer login cuando queremos hacer profiling authentication es un decorator que nosotros usamos para casi toda la interfase no solamente para uno como podemos lograrlo pues en unity como lo estamos viendo aquí en unity tenemos una en el niger package si vamos al niger package y ponemos unity hay otro paquete aquí de lo más interesante que dice unity punto intersection este intersection que es lo que hace dice que nos permite efectivamente capturar la llamada al objeto y añadirle funcionalidad al objeto final intersection es útil cuando quieres modificar el comportamiento de objetos individuales pero no de la clase entera muy parecido al decorator pattern lo que hemos visto hasta ahora provee la flexibilidad de añadir nuevos comportamientos a los objetos en runtime entonces cuando nosotros instalamos esto que aquí ya ya lo tengo instalado el intersection cuando nosotros instalamos este paquete nosotros podemos ahora usar intersection intersection es por ejemplo yo quiero usar un intersection para hacer el login esto es programación orientada a objetos o aspectos yo quiero tener un aspecto que es login pero que sea transversal hacia todas las implementaciones bueno para eso unity trabaja con reflection que reflection es sabe que son las clases que están en system type y system reflection que nos dan la posibilidad a nosotros de evaluar la metadata de toda la assembly que tenemos pues bueno el unity trabaja básicamente con reflection y aquí nosotros simplemente le decimos queremos crear un intersection que sea para todo el mundo heredamos de esta implementamos esta interfaz que nos da unity que es intersection behavior y aquí adentro hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes hacemos el login hacemos el login al method lo interesante es que aquí en este método invoke que es el método fundamental de esta interfaz tenemos este input el input este es un objeto que viene con toda la metadata es decir él evalúa cada una de las interfaces que tú le quieres aplicar el intersection ese tú le dices dame un intersection para esta interfaz entonces él evalúa todos los métodos que tiene esa interfaz y te los pasa por aquí entonces a ese método yo le digo dame el nombre por ejemplo para hacer el login es decir el método tal comenzó y el método ese mismo método finalizó y aquí lo que tengo que hacer simplemente es decirle a este intersector que llame al próximo método de la interfaz en caso que tuviera varios no si no quiero detenerme tanto en el intersection lo que quiero es que conozcan el concepto o la idea aquí este intersection yo a la hora de aquí de construirle el código si en esta parte si ya es de Unity esto yo no lo puedo hacer aquí en en con inyección manual aquí tengo que hacer Unity sí o sí porque es una dependencia de Unity aquí abajo yo le digo el el boot proceso yo quiero que va a tener un interface intersector y yo quiero que los interceptos que tenga sea login y timer y timer me están en el punto si yo le digo a esta implementación añádale estos interceptos al base al base al base exactamente si yo tengo uno base y le digo añádale en el pipeline medio le digo añádale este añádale aquello pero la diferencia cual es que aquí en el intersection yo no estoy dependiendo de una de una interfaz específica sino que esto es genérico esto funciona por reflection esto funciona para cualquier interfaz que tú le para cualquier interfaz yo le puedo hacer esto por ejemplo aquí en la interfaz de lightdb boot storage yo le añado el intercepto también le añado estos dos interceptos pero a la interfaz de el es decir en este caso lo hice estos dos yo quería hacerle un timing a la llamada a la base de datos y quería hacerle un timing al al boot proceso en este caso bueno le agrego los interceptos y así sucesivamente yo puedo copiar esto y le digo aquí por ejemplo al parcel le digo que adentro nuevo intercepto estos dos interceptos y ya el parcel tiene esos dos interceptos ya incluidos cuando apretamos F5 eso es el runtime todo es decir esta parte del intersection si funciona el runtime porque como no depende de una interfaz específica yo en tiempo de compilación no me interesa saber que es específicamente lo que quiero sino en tiempo de ejecución es cuando se evalúa y se agrega todo esto es lo que se llama también el patrón proxy que tenemos un objeto inicial que es el proxy y al proxy le vamos añadiendo características que son en el app de Oriente Programming le añadimos para características y obtenemos un objeto final que es el que le vamos a dar al cliente de esta forma de esta forma nosotros decimos process boot start process boot finish pero dentro del process boot se llamó el parse tomó 6 segundos finalizó el persist comenzó hizo el persist tomó tantos segundos finalizó y después de finalizó el bootprocessor es decir hasta aquí el concepto creo que más bueno se entiende nosotros tenemos decorator por ejemplo aquí yo deje el decorator para el timer el timer por ejemplo este decorator es bastante específico ¿por qué? porque es algo que tiene que ver con el timer específicamente en este caso bueno vamos a dejar ese decorator porque está bien pero para el login hacer un timer general de todas las interfaces no un timer específico podemos hacer entonces interceptos y de esa forma le damos una flexibilidad mucho más grande a nuestro código sin tener que modificarlo que es el propósito de nosotros principal bueno uno de los cursos que me puse para hacer esto fue en uno que está en plural site que se llama encapsulation y solid que lo da un señor que se llama Marcimo entonces le pongo un ejemplo que se lo quiero poner a ustedes también compartirse para eso voy a preguntarle ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos? yo soy el único que no tengo hijos y Dachio también tiene hijos bueno aquí ¿qué pasa si viene ¿qué pasa si viene tu hijo con esto con cuatro bloques lego grandes y te dice te dice papá quiero que me hagas un dragón entonces tú como entonces tú le dices bueno vamos a un placer al niño porque el nene hay que para que no se vaya triste y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y hacemos nuestro dragón aquí tenemos aquí tenemos una aproximación un dragón que realmente tal vez el niño se va contento con su dragón pero esto se lo enseño a ustedes o se lo enseño a cualquier otro que no sabe qué es la idea inicial te puede decir que es un auto te puede decir que es un árbol te puede decir que es cualquier cosa un robot no sé menos un dragón ¿por qué? porque con los bloques estos que yo tenía enormes o con cuatro bloques que es lo que tenía inicialmente no me permitía hacer mucho más que eso pero qué pasa si nosotros agarramos esos bloques grandes esos cuatro bloques y los dividimos en bloques en ocho o diez bloques más pequeños tenemos un montón de bloques ahora tenemos una materia prima diferente y ahora llega y le dice bueno hagamos un dragón y tú dices bueno ahora sí voy a sentarme voy a ponerme a usar mi creatividad y voy a buscar un video en YouTube como hacer un dragón leo y podemos hacer algo como esto eso lo hice yo caballero que sería un un dragón ¿no? es una tiene se parece mucho más un dragón se podría decir que lo que teníamos hecho anteriormente ¿no? entonces la idea que quiero transmitirle es que lo que hemos estado hablando hasta ahora nosotros inicialmente teníamos el bloque gigante con ese bloque nosotros no podemos construir muchas cosas porque no nos da mucha flexibilidad ¿no? pero cuando nosotros lo dividimos en partes más pequeñas pues podemos entonces usando decorator intersexual usando todo este mecanismo podemos construir algo muchísimo más grande muchísimo más bonito ¿verdad? y esta es la idea esencial de lo que es la granularidad es decir el nivel de detalle que tú lleves tus clases va a dar al traste con los resultados finales que puedas obtener de eso y entonces vamos a dejar por aquí este principio y vamos a saltar hacia generación de interfaz que nos da y y